La obra se trata de una pareja que están casados más o menos felizmente. Ella hizo algo que él no sabe. Fue tan, pero tan, tan, tan terrible lo que hizo Krostak. ¿Eh? ¡Claro! ¡Falsificó firmas! ¿Te das cuenta de lo grave que es, no? El marido se entera de todo esto, tiene una reacción feroz contra ella y, bueno, ella decide separarse del marido. Esto que cuento parece como muy tonto y anecdótico, pero hay que pensar que, bueno, en el año 1880 se estrenó esta obra. Esto cuestiona un poco los cimientos del patriarcado, habla mucho sobre el tipo de comunicación que se establece en una pareja. Es muy actual.